¡Lilita! ¡Hola, Lilita! No, no, no. ¡Está más ligada! ¡Qué linda, abajado de peso! ¡Qué bueno! ¡Qué buena pollera! ¡Bienvenida, Lilita! ¡Mirá qué linda, pero está más flaca! ¡Hola, Lilita! ¡Está bárbara! Claro, ya no está con la cruz, está mucho más flaca. ¡Bienvenida, Lilita! ¿Cómo está? ¡Bienvenida, qué linda! Marcelo, ¿cómo estás? Ay, la verdad, una emoción tan grande. Para nosotros también, Lilita, qué placer. Hay que representar al pueblo, no faltar el respeto a los deberes morales. ¡Mirá, cómo está! ¡Mirá! Como le estaba diciendo, Marcelo, esto es un momento especial, la Casa Gran Cuñado. Es para representar los valores íntimos de las personas. Hay que estar de acuerdo. ¡Qué lindo lo que está diciendo! Con la paz social, con todo eso. No es como ahora que está pasando cualquier cosa. Yo no puedo creer lo que está pasando ahora. Con las listas, estas nuevas listas que están ahora. Qué terrible, es terrible. No, terrible, dale. ¿Qué hace? ¿Qué busca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo estaba mirando con las listas testimoniales, Marcelo. Que esto no es de ahora. Yo ya la voté sin ánimo el año pasado cuando dije, las listas testimoniales no es algo de ahora. Cristina fue la primera en las listas testimoniales. Porque nosotros la votamos como presidenta, pero está gobernando su marido. Ah, perfecto. Es verdad, sí, sí, tiene razón. Igual nosotros nos encontramos muy bien. En este momento nos encontramos bien en la provincia de Buenos Aires. Yo anoche hablé con Dios. ¿Habló con Dios anoche? ¿En serio? Siempre habló con Dios. Siempre me habló por teléfono anoche. Y me dijo que en la provincia de Buenos Aires venimos muy bien. Porque habló con todos sus punteros. San Vicente, San Isidro, San Fernando. Por teléfono aparte. ¿Son los punteros de Dios? No crees. Habló dijo que estaba todo bien. Así que toda la gente de San Isidro, de San Fernando. ¿Pero qué busca? Tienen que votar a la coalición cívica. No porque lo digo yo, sino porque lo dice Dios. Perfecto, muy bien. Córrate un poquito, guarda. No, aquí el farol. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? No, el farol me parece que está un poco flojo. No, no. ¿Cómo ve el país? Lo veo en un momento. La verdad que el país está... ¿Cómo te lo puedo explicar, Marcelo? Estamos pasando por una crisis muy grande. Esto no viene de ahora. Esto viene del 2006. El granizo del 2006 anticipó que se venía una época oscura. En el 2007 tenemos nieve. En el 2007 tenemos nieve. En el 2008 tenemos humo. En el 2009 tenemos la gripe porcina. No sé qué quieren en el 2010 que venga el chupacabra y nos quedemos sin vacas. Es un momento terrible. Igual yo ya lo anticipé antes, Marcelo. Usted ya lo había anticipado. Yo siempre vaticino lo que está pasando. Después dicen que Lilita no dice la verdad, pero Lilita siempre termina teniendo la razón. Señores, ¿tiene fe de ganar la casa del gran cuñado? Yo siempre tengo fe. Tengo fe de ganar la casa del gran cuñado. Tengo fe en los argentinos. Tengo fe en vos, Marcelo. ¿Qué comiste anoche, Marcelo? Anoche comí... ¿Cómo? ¿Se cura el empacho? No, no, no. Está bien. ¿Por qué? Tengo el crucifico mágico. No, no, está bien, está bien, está bien. Conmí una pizza anoche, está todo perfecto. ¿Qué le hace? Toca. Perfecto. Lilita va a ingresar a la casa del gran cuñado de Lilita. Vamos, Lilita. Vamos a correr el foco por allá. La van a acompañar, lo va a recibir Diego Corón. Se va a encontrar con todos, Lilita. Si querés que se...